Volvemos a La Rural, visitamos el stand de El Bagual. Sí, Rosana, la verdad que para nosotros es una cita infaltable. Siempre venimos a acompañar a La Rural y bueno, como yo siempre digo, es el momento donde venimos a saludarnos con todos nuestros clientes, algunos del interior de Corrientes, otros de acá, que en el día a día nos visitan en el negocio y acá le venimos a invitar un mate y a pasar un lindo fin de semana. Las imágenes están mostrando, pero ¿cómo está diagramado usted tan permanente que tiene El Bagual acá? Bueno, nosotros como siempre traemos en la parte exterior todo lo que tenga que ver con instalaciones rurales, tranquera, todo lo que necesita el hombre de campo, cosas para hacer alambrado, herramientas rurales, molinos, y adentro está toda la vestimenta para el peón. Ya estamos próximos a la llegada de la primavera, ¿ya llega la colección nueva El Bagual? Sí, está llegando, está muy linda y la verdad que los invito a conocer en el local del shopping y en el del centro, ya hay algunos adelantos. Como siempre toda la familia y también la nueva integrante de la familia ya está en esta edición de La Rural. Y este año hasta Ernestina vino a trabajar, que es mi bebé, cuatro meses, así que está acá, todos completos. Bueno, felicitaciones como siempre. Gracias Rosana, un cariño a ustedes. Para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Pulseando al... Compartimos ahora...